Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Ahora si les parece conectamos con el Planeta Radio Cine para ver que nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, estás por ahí, qué fuerte me parece. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Querido Víctor, de cómo es un festival por dentro, cómo se vive cuando a uno lo selecciona un festival, que es lo que me ha pasado en mi caso con la película Aguirre. Bien, esto ya lo sabemos que se ha proyectado en el Festival de Málaga, en la sección Documentales Especiales, pero ¿cómo hace uno para llegar a un festival? Bueno, pues lo que hay que hacer es enviar la película. Esto parece una obviedad, pero en algunos casos hay gente que casi no se lo cree y es lo que termina siendo cierto. Y bueno, la verdad que miré varios festivales, recibí antes de Málaga unas cartas que, bueno, normalmente son muy educadas. Es evidentemente una carta hecha, un formato, suele estar firmada por el director y te dice pues que agradecen que lo hayas remitido, pero que les han enviado muchas películas y no te dio cabida la programación. Bueno, esto termina siendo así. O sea, hoy en día hace películas hasta el amigo que te encuentras comprando el pan. Tengamos en cuenta que esto de la democratización del cine, el que podamos hacer películas casi con la cámara del móvil, y esto no es una exageración, hubo una película llamada Tangerine que compitió y luego se distribuyó en Sundance, estaba hecha con el móvil, aunque con un presupuesto de 100.000 dólares. Hacerla con el móvil no significa hacerla sin dinero. Bien, pues digo, esto significa que, pues eso, casi todo el mundo, consiguiendo eso sí, una financiación, puede hacer películas. ¿Qué pasa? Pues que al final los festivales reciben muchísima cantidad de películas, sobre todo un festival como Málaga, que no tiene lo que en inglés llaman fee, o sea, una tarifa, no cobra por enviar la película. Todos los festivales, o casi todos, no todos, casi todos los festivales del mundo, desde luego en Estados Unidos todos, cobran por enviar la película. Y esto no significa que tú les pagues, y ya como los árbitros de fútbol, o como se supone que son los árbitros de fútbol, que entonces van a pitar a tu favor. No, 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 no. Por ejemplo, Berlín, son 150 euros, y te pueden decir claramente, muchas gracias, hay muchas películas, lo dejamos mejor para otra ocasión. Hay algunos, eso sí que tienen la delicadeza, como el de Tribeca, que si no te seleccionan, dicen, pero no te preocupes, que queremos que nos la envíes el año que viene, y por eso te hacemos un descuento. Bien, en cualquier caso, una vez que lo envías, y repito, a Málaga enviarlo es gratis, te tienen que seleccionar. El problema que había este año en Edido es que Málaga se convirtió en un festival de cine en español, con lo cual ha habido películas, incluso producidas por Estados Unidos, como el documental sobre Chabela Vargas, que se proyectó en Berlín, que, bueno, ha accedido. No tenía que ir a territorios latinos, o esas secciones aparte que había anteriormente, sino que en todas las secciones podían estar películas, tanto españolas como, en general, habladas en español. Una vez que te seleccionan, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te dan una carta, te envían un email, en el cual, eso sí, te dicen que has sido seleccionado, ¿y para qué sección? Tienes que aceptar, evidentemente, que se proyecte tu película, y tienes que enviar, con un cierto límite, unas cantidades de cosas, por así decir. Una de ellas es el DCP. El DCP, hoy en día, es cómo se proyecta una película. Antes eran latas de cine. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast en Ivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.